¿Qué tal amigos estilocratas? Espero que todos se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a este, su canal de estilocracia donde en el foro siempre lo estamos esperando y si no podemos contestar a todos ofrecemos una disculpa, pero de repente tenemos 500 comentarios nos puede tomar igual 4 horas y si yo comienzo a contestar a las 10 de la noche no quiero acabar a las 2 de la mañana entonces algunos quedarán sin contestar y ofrezco una disculpa hoy les vamos a hablar de a qué tipo de rostros les va mejor con el pelo largo el pelo largo no le va bien a todo mundo hay que tener ciertos rasgos, cierto tamaño y forma de huesos para que el pelo largo les favorezca y no les haga ver, no digo feos pero que no les haga ver bien que no les haga ver como un salvaje o como un hombre de la selva necesitamos que el pelo largo les ayude a tener estilo y a verse mucho mejor que con el pelo corto y de eso vamos a hablar ahora hay que ser claros y conscientes de que hay cosas que no les quedan bien a muchos estilos de vestimenta, peinados, colores y actitudes hay algunos que no van con nosotros en lugar de mejorar nuestra imagen la dañan o la ridiculizan el cabello largo es una de esas cosas que no a todos les queda bien si quieres saber a quienes les va, en este video te lo decimos la dimensión de la cabeza y los tipos de rostro son fundamentales para determinar que cortes y que tan largo puedes usar el cabello cara cuadrada es un rostro que tiene una mandíbula ancha al igual que la barbilla logrando que el óvalo facial desaparezca si tienes este tipo de cara el cabello largo te favorecerá debido a que logra un efecto visual suavizador es decir, suaviza los acentos cuadriculados de la barbilla como de la frente cara redonda al ser un rostro con ángulos suaves, poco definidos pero con pómulos y mejillas pronunciadas el cabello largo es un recurso para definir y alargar el óvalo facial con el mínimo volumen posible en laterales y patillas el cabello largo te dará una imagen más estilizada cara ovalada la forma más simétrica de todos los tipos de cara es ligeramente más ancho de las mejillas y estrecho en el mentón este tipo de rostro le favorecen casi todos los cortes entre ellos el cabello largo cara forma de huevo es un tipo de cara alargada pues el mentón como la frente son estrechos mientras que las mejillas son mucho más anchas y pronunciadas el cabello largo te favorecerá busca que este tenga más volumen en los laterales y patillas para redondearlo y darle un look perfecto cara forma de triángulo invertido la barbilla es estrecha y la frente ancha por lo mismo el cabello largo no debe pasar de la altura de tu mentón pues da mayor volumen a tu barbilla para evitar que se vea pequeña debes tener en cuenta lo siguiente el tipo de cuerpo es un error pensar que solo a un cuerpo atlético y bien definido le va bien el cabello largo y que a los menos atléticos y definidos no cualquier tipo de cuerpo luce bien con este cabello teniendo en cuenta el tipo de rostro que posee cantidad de cabello para lucirlo sin dañar tu imagen debes tener una buena cantidad de cabello un hombre con el cabello largo que intenta ocultar sus entradas o calvicie no hace más que generar una imagen de inconformismo con su propia persona además te hace ver ridículo tomen en cuenta estas recomendaciones si es que quieren dejarse el cabello largo si no va contigo entonces no te arriesgues mejor busca otro tipo de peinado esto es todo lo que hoy tenemos que decirles acerca de el uso del pelo largo en cuanto a que rostros les conviene después continuaremos con el tema y veremos que sucede porque ya tenemos también grabado un video con el tipo de cortes de pelo que hay hoy por hoy en la moda y los que se ven en la calle para que ustedes tengan mucho de donde elegir para que tengan el mejor corte de pelo conforme a su rostro a sus huesos y al tamaño de su cara muchísimas gracias por su atención y espero verlos en la próxima